Trataremos de ver qué nos pasa como sociedad, diría yo, porque este encuentro frustradísimo entre Boca y River, vergonzoso. Nuestro presidente habló hace un rato, hay imágenes, hay muchísima información, hay muchísimas teorías conspirativas, pero tenemos especialistas. Bienvenida, Ángela Lerena, un placer tenerte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Hasta Nico, el fletero, fan de Boca, también viralizado por varios de sus materiales. Trataremos de explicar, ¿no? Cada uno de su lugar, si podemos encontrar una explicación a esto que ha ocurrido. Y también nos acompaña Deborah Hambo, que es abogada, ex abogada de Hinchadas Unidas, ¿es así? Sí, es así. Y nuestro amigo de la casa, el señor Walter Mario Keijay. Gracias por la invitación. Muy bien, y volvió, lo voy a decir, volvió y aún no se separó Mauro Zeta. No se ahogó, está amigo. No, se ahogó. No, se ahogó. No me separe, no importa. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasó, Angelita? Estamos preparados, esto se podía prever, es como una profecía autocumplidora. Es una profecía autocumplida, en parte. Yo creo que si bien hay cuestiones de la sociedad que tenemos que analizar, todos sabemos que tenemos problemas, que la violencia es parte de nuestro tejido social, es tema para sociólogos, para psicólogos, para historiadores también, porque viene desde hace rato, pero me parece que acá hubo responsabilidades concretas y fallas en la seguridad, fallas en el control policial. Entonces, no le podemos echar la culpa a la sociedad de que, por ejemplo, el micro de boca tuviera un recorrido programado y en ese recorrido no se preveyera, no se preveyera, ¿sí? No se previera, perdón, que iba a pasar el micro de boca por una pared de 500 hinchas de River, como se ve en las imágenes. El micro de boca venía por libertador, tenía que doblar el Lidoro Quinteros en todos los encuentros. Es un recorrido que hacen normalmente, ¿no? Es un recorrido que hacen siempre los visitantes, siempre está liberada esa zona, la policía hace un cordón, de hecho ponen fenólicos, que son esas paredes de madera, hay toda una previsión para que los hinchas del equipo local no puedan acercarse al micro visitante. Y eso falló, se ven las imágenes como... Falla porque había animosidad para que esto ocurriera. Es que eso es lo que tiene, es la explicación que tiene que dar la policía. La policía libera ese lugar. Si la policía lo liberó a propósito. Gendarmería. Si la policía, ahí es la policía de la ciudad, tengo entendido. Si la policía de la ciudad no lo previó, ¿qué es lo que falló? Esa es la explicación que nos tienen que dar. Cuando dicen, fue la barra brava, sin negar que las barra bravas son un problema gravísimo en el fútbol, ¿cómo saben? Si no hay un solo detenido por este tema, no encontraron ni uno, ¿cómo saben que fue la barra brava? Todos los que detuvieron, ninguno estaba en la lista de la barra brava. Si hubiera sido la barra brava la que tiró piedras, ¿por qué les dieron la opción de acercarse tanto al micro? Suponiendo que fue la barra brava, ¿por qué no se previó y se separó, se aisló a la hinchada del micro? Esta es la pregunta que me hago como persona que va a la cancha desde hace 30 años y que estuve además el sábado en el Monumental. Y Walter también se habla de que estaba linchada, ofuscada, enojada porque los encontraron con unas entradas, 7 millones de pesos en ruedo y esta fue como una represalia. ¿Tiene algo que ver esto? Todo tiene que ver, Vero, todo tiene que ver. Esto es la debacle total, pero para que suceda esto, el mensaje para los chicos tiene que ser, cuando uno hace todo mal, las cosas terminan mal, no hay forma de que termine bien. Esto viene mal hecho todo, desde la Conmebol, el principal responsable, la Conmebol dice que no tiene nada que ver, es el organizador del partido, donde la Conmebol dice que juegan, o sea, pasa a ser más importante, Carlos Tevez que la Conmebol en un momento, porque esperábamos el parte de Carlos Tevez para ver si se juega el partido, eso es una locura. Donde la Conmebol pone la fecha de acuerdo, o sea, hubo un seminario para determinar la fecha antes que la Conmebol diga qué días se tienen que jugar. El presidente diciendo que se tienen que jugar con visitantes, la ministra diciendo que no se puede, el ministro de la ciudad, los jugadores, los periodistas, todo. Esto es producto de que se hicieron 100 cosas mal, no es que se ponía el fenónico y esto no pasaba, no es que si a Pablo Pérez le pegaban el piedrazo no pasaba. No, Toma, era un acontecimiento muy importante, no solo para el país, sino a nivel latinoamérica, mundial, oír las repercusiones en todo el mundo. ¿Por qué se hizo? Porque no hay gente capaz al frente. La fecha tan cerca del G20 tampoco se podía poner el G20. No, el G20 que saca el G20, no se puede paralizar el mundo por el G20. No, pero pará, no se puede poner tampoco tan cerca hasta final. La final se tiene que jugar, el G20 se desarrolla y nosotros lo vamos viviendo, no es que la gente se tenga que aislar. No, si lo que está mal para mí es la hinchada, la barra brava, nosotros como sociedad, no sé, yo viví un año y medio en México y van juntas las hinchadas del que juega con el otro, van los abuelos con la familia, venden alcohol en la cancha y no pasa nada. Claro, pero acá la conmigo de Esperol. No, eso, claro, no fue. ¿Quién fue? Bueno, si no hubiera sido, ni idea. No sabemos quién fue, porque no los agarraron. Los hinchas que atacaron. Perdón, yo hace más o menos 17 años que estoy en el fútbol, de todos lados lo vi como abogada de la AFA, lo vi como abogada de Barras y como damnificada de gente que estaba dentro de la cancha. La realidad es que los expertos en materia de seguridad en el fútbol fueron desplazados cuando se fusionó la Policía Federal con la del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se llamaba Policía de Espectáculos Deportivos. Tenían más de 12 y si vos hace 30 años que vas a la... Esa es una buena explicación. Vos vas a la cancha, vos sabés, ellos conocían a cada hincha, porque yo estuve, Verónica, en un montón de... Y porque fueron desplazados, fue una decisión política. Porque fue una decisión política cuando se desmembró gubernamentalmente, se desmembró la Federal, se pasó esto a depender de la... No tenemos ni siquiera quién podemos decir. Lo que sí sabemos es que la seguridad es una materia indelegable del Estado, ya sea del Estado Ciudad de Buenos Aires o del Gendarmería. Está bien, doctora, pero esto pasó, pero al otro día también fue un papelón, diciendo todos que el partido se iba a jugar. ¿Y el del Bois? Después sigue todo. A ver, somos seguridad. Vero, no termina acá. No, no, no. La verdad que fue un... Esto es un hecho, esto es un renglón. Improvisación a todo nivel, improvisación constante, todo el tiempo. Sí, un médico que dice que no está... Pero sacaron un jugador, Vero, de la cancha. Pablo Pérez no me revisó el médico de Conmebol. Un médico que sale a decir que están aptos para jugar cuando no revisa al paciente. Pero se llevaron a un jugador de la cancha a revisarlo sin... Es que todo es una improvisación. Todo es improvisación. Sin ningún control. Sin seriedad. Nicolás, ¿cómo es tu mirada como fan? Bueno, la verdad que estamos, creo que los fanáticos del fútbol estamos todos muy apenados con esto, en mi caso. Y bueno, el de cualquier hincha es una final que la esperamos desde que nací. Yo tengo 45 años y creo que jamás en mi vida pensé que iba a vivir este partido y... Copito. Copito mira igual. Y estábamos ante... Está enojado. Y estábamos ante el mejor partido de la historia. Está enojado. Pero hubo varias finales de River Boca y no tuvimos estos problemas. No, no. No, no. No, no. No, no, pero partidos River Boca hubo. Sí, se puso mal con el tema. Es un papelón igual que así como dice Walter, que no podemos parar el país y todo por el G20. Tampoco puede ser que cada vez que se juega una final y algo que debería ser una fiesta para todos, termina siendo una casi catástrofe. Es un papelón. Yo creo que no se dimensionó muy bien. Lo que era una final de River Boca y me parece que no se tomaron... Para mí se le dio de más importancia de lo que realmente tenía. Era un partido de fútbol. Era un partido de fútbol. No se podía paralizar. Acá no... Ayer no había teatros en la calle Corrientes. Se reprogramaron todos los shows. Se reprogramaron todos los partidos. La verdad es que es muy triste porque la mirada es... A mí la verdad que no me interesa el fútbol. Me parece que ahora menos. Lo digo con respeto, ¿no? Digo respeto. No, es que quedamos todos muy doloridos. Porque es como un espectáculo horrible donde se supone que se va a jugar a la pelota, que gana el mejor, digo. Claro, por supuesto. Solidaridad, que eso tiene que reflejar un montón de espíritu de equipo para los deportes. El play deportivo se olvidó. No, es un bondi que no puede llegar a destino porque cuatro pibes tiran una piedra. Pero porque se sobrevendió el partido. Mirá que yo vivo de fútbol y me encanta. Entonces si no podemos resolver esa seguridad, estamos en manos de nadie. Pero Walter, ¿a vos te parece que ese micro estaba bien custodiado? No, pero... A ver, perdón. Lo que es verdad, a ver, este micro no estuvo bien custodiado. La Conmebol no puede... Iban derecho a la emboscada, Walter. No pueden esperar que cada uno de los equipos se acomoden para ver qué día juegan. No pueden esperar a ver si los jugadores quieren jugar. El video es claro. Pero sea, también... Iban derecho a la emboscada. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Eso no puede pasar. Entonces nos deben una respuesta... A eso. Los hinchas que vayan presos, los que tiraron miedo. Explícame, Ángela. Las fuerzas de seguridad nos deben una respuesta de por qué pasó esto. ¿Cómo no había comunicación entre el micro? Porque nos roban el fútbol a nosotros, a los que lo amamos, a los que lo seguimos toda la vida, nos roban el fútbol con malas decisiones. Pero esto se ve en la era de YouTube, ¿eh? Pero también los hinchas que llegan a este nivel de agresión. Pero el hincha tiene que ir preso. A mí el hincha no me debe nada. Pero no debería pasar a traer una piedra que vaya preso. Eso digo, no debería pasar eso. En lo que es el recorrido del micro, tienen que extremarse los recaudos. ¿Por qué no me podés decir que iban directo sin saber? Estaba la policía que estaba delante del micro. Como no veía que había una pared de hinchas que era... ¿Cómo dejaba la policía que esa pared de hinchas se mantuviera? ¿Sabes qué? Pero te dirán enseguida. Que estuvo hablando en varios lugares. Y que Fer dijo que era la primera vez que le ocurría eso, ¿no? Claro, no pasa nunca. Que ya él ahí empezó a tener... Yo paro del micro ya la vio venir. Y después los gases lacrimógenos deberían ser, la última instancia, eso es una cosa que Mauro sabe bien. La policía enseguida tira gases lacrimógenos, enseguida tira balas de goma. Pero tendría que haber impedido que el micro siguiera avanzando. Cobró la gente que no tiró piedras. Pero yo, esto a mí no me sorprende tanto. Esto yo lo veo, yo hago móviles para Misión Fudo, Minuto Cero. Todos los domingos del año lo veo. A veces más, a veces menos. Ocurre siempre. Acá estamos hablando de este hecho porque le pegan un piedrazo a Pablo Pérez. Si no hubiese ningún lastimado, no hubiésemos estado hablando de esto. Pero no sé la cantidad de micros que hay que tuvieron apegados. Ayer se llevaron un jugador de la cancha, los llevaron sin ningún control, a Pablo Pérez en un control. Le tiraron a la ambulancia, de hecho, un botellazo. Un montón de cosas. Tenemos para compartir, hay muchos videos, pero este es el momento que registra la emboscada. Cuando llega el colectivo, está llegando a zona y ocurre esto. Acá se pone el hilo, ¿no? Ahí la veo. No va a pesar por chazo, mirá. Ahí está tirando pimienta ya. Seguí, sí. Seguimos. Se tiró el hilo de la ferné. La setero, Juan, sí. Pero Independiente jugó en Río de Janeiro, le apelaron todo el coso y... Sí, sin solitar la conversación, perdón. Si son policías los que van adentro y dicen, acá se pone lindo, mejor. Porque la veía venir, Mauro. ¿No nos deben respuestas el Ministerio de Seguridad de la ciudad? Sí, porque parece como una profecía. Dice, y ahora tiren gas de la crimen. No, voy directo a que me lastimen. Voy directo a la emboscada, como vos dijiste. O sea, vos lo viste venir y no tomaste ninguna precaución. ¿Por qué las motos que están adelante? Porque hay dos matos adelante del micro que tendrían que haber bloqueado que el micro siguiera avanzando. Tomar las medidas de seguridad y desviar el micro. No podés tener, si sos experto, te dedicas a esto. O sea, no es que somos nosotras que, bueno, podemos opinar el día después. No, estas pibes viven de esto. Bueno, lo que yo digo de la cercanía del G20 es justamente porque me parece que si no tuviera la cercanía que tiene con esta fecha tan importante ya hubiera rodado alguna cabeza. Justamente no pasa porque, dada la cercanía del G20, echar a oro a un funcionario de esa envergadura tiene un costo altísimo y la verdad peligra todo un operativo al mando de alguien. Por eso lo digo, ¿eh? ¿Vos te crees que Donald Trump, los que van a custear a Donald Trump no, ellos vienen con el nombre de seguridad que te dice algo. ¿Hacés así para pedir ir al baño? No es que te preguntan a ver, ¿usted quién es? Muéstrame los documentos. Te bajan. Igual son varios. Independiente de que sea su protocolo que vayan a cualquier lugar, a otro sitio. Todos los presidentes vienen con su seguridad. Acompañados con seguridad. Es un papelón. Sí. Sí. Por supuesto. Si quieren se la remo. Pero todos siempre se mueven. A lo mejor que les puede pasar es irse de la ciudad. No, y además Patricia Bullrich dijo hace una semana si no podemos, ¿cómo no vamos a poder controlar el G20 si no podemos controlar un Boca River que lo vamos a controlar? Y así pasó. No, al revés. Como que minimizó el Boca River. Minimizó el Boca River. Como dicen. Pero espúchame, y las barras esas de contención. Porque la verdad es que la hinchada de Boca estaba rodeada del hotel de barras de contención de hierro que son las que nos blindaron Puerto Madero cuando vino el G20. ¿Por qué no estaban ahí alrededor? Si era el paso obligado. Justo donde hablaban Míquero tendrían que haber puesto esas barras. Pero creo que es todo como dice Walter porque yo creo que también el error es estaban esperando a ver cómo estaba Pablo Pérez. No tenían que haber suspendido el partido ya con esto que había pasado. Después firman un papel a Angelice y Donofrio diciendo tiraron una piedra. ¿Vos sabés la guita que pierden? ¿Se acuerdan cuando llovió la semana pasada que yo les decía perdieron? Sí, el casamiento de Mauro. Sí, el día del casamiento de Mauro que yo les decía perdieron 10 palos. O sea, se pierde una fortuna. ¿Que Mauro perdió 10 palos en el casamiento? No, no, por mi culpa. ¿Sabés la plata que pierden cada vez que suspenden un partido? Una barbaridad. Imagínate que para la Comebol... Sí, igual, la verdad que son patéticos. Son patéticos, obviamente. Dice una cosa, se juntan a hablar, resuelven. Pero por eso querían que jueguen a toda costa. Hay fortuna de televisación de sponsor. Está el presidente de la FIFA, es un papelonazo. Está el presidente de la FIFA. Hoy contó Macri que cuando Infantino entró a la cancha, lo contó, hizo una conferencia de prensa con Patricia Bullrich, el ministro Garabano Macri, condenando y qué sé yo, sin responsabilidades políticas más que el gobierno de la ciudad, contó que Infantino entró a la cancha y lo escupieron desde que caminó todo este... Pero eso pasa siempre. Lo del G20, si quieren, se la remo. Si quieren, se la remo. Lo del G20 justo coincide, es una cuestión de calendario. Esto hubiese ocurrido sin el G20. Y la pregunta de Zócalo es, ¿es Buenos Aires una ciudad segura? No. Respuesta frecuente. No. ¿Es Argentina un país seguro? No. No. No.